Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y en sabiduría para mi Señor. Hola, hola mi Príncipe y Princesa de Jesús. Nunca olvides que nuestro Padre Celestial siempre está cuidando de ti. Su amor es eterno. Toneladas de bendiciones. Te saluda tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra gran aventura? Pues vamos a jugar. La historia se titula ¿Qué profeta dijo que Dios echa nuestros pecados al fondo del mar? El versículo para hoy se encuentra en Miqueas 7, 19. Dice así Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. ¿Te gusta sumergirte con unas gafas de buceo? Si alguna vez lo has hecho, habrás visto peces, arena, algas, caracoles, algún cangrejo. Pero debajo del mar, a 200 metros de profundidad, dicen los científicos que existe una cadena de grandes montañas submarinas que rodean todos los continentes. América, Europa, África, Asia, Antártida y Oceanía. Además, a miles de metros de profundidad, hay seres vivos que tienen la capacidad de sobrevivir sin luz. Pues está tan profundo que no llega la luz del sol, con mucha presión y hay una temperatura muy baja. ¿Pero qué hay a 5.000 o 6.000 metros de profundidad? El fondo del mar es un gran desconocido, incluso para los científicos. Si ellos no han podido todavía investigar el fondo del mar, imagínate, ¿qué podemos saber tú y yo desde ese lugar frío, oscuro y tan profundo? Ahí, en lo más profundo del mar, es donde Jesús ha prometido echar nuestros pecados. ¿Sabes qué significa eso? Que Jesús te ama tanto, que no solo elimina tus errores como si nunca los hubieras cometido, sino que además se olvida de ellos. La misericordia de Jesús es mucho más grande que el mar y que el universo. Jesús siempre está dispuesto a perdonarte. ¿Te gustaría conocer el fondo del mar? Dios es el único que sabe todas las cosas. ¡Qué hermoso saber que tenemos un Padre maravilloso y que un día podremos vivir con Él en la patria nueva y nos podrá contestar todas nuestras preguntas! Querido Dios, gracias por ser un Padre bueno, maravilloso, que cuida de nosotros en cada momento. Te pedimos que tú puedas perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Y gracias, Señor, por ese amor, esa misericordia que tienes y que, Señor, siempre perdonas nuestras faltas. Alabado sea tu nombre. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Jesús te bendiga en este hermoso día. Abrazo tototes de oso. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Hasta la próxima. Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries